A Saladina fui en un sueño angelical Los angelitos di en un vuelo celestial A Saladina fui en un sueño angelical Los angelitos son la guaguita del Señor Y entre alabanzas van hacia un cielo de prendor Los angelitos son la guaguita del Señor Le pido al niño Dios, angelito de Belén Que alumbre con su luz los senderos de la fe Le pido al niño Dios, angelito de Belén La de los angelitos fue un regalo de Julián La humildad en el principio y esta trupe en el final La de los angelitos fue un regalo de Julián Santiago es ancestral, leyenda y tradición Es monte de Chañar, de Algarrobo y de Mistol Santiago es ancestral, leyenda y tradición Felicio en bandoneón con ráguido de Julián En la lloranza está ante el Santiago musical Felicio en bandoneón con ráguido de Julián Allá en el quebrachal está doble sollozo Y confortándose esa labina amaneció Allá en el quebrachal está doble sollozo La de los angelitos fue un regalo de Julián La humildad en el principio y esta trupe en el final La de los angelitos fue un regalo de Julián